¿Qué te ocurre? ¿Un mal día? Creo que he desperdiciado mi futuro. Tu futuro, ¿eh? ¿Por qué no te das una vuelta en mi DeLorean? A ver de qué eres capaz. El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido... ...de una manera determinada, distinta a los demás, es una provocación. He visto cosas que vosotros no creéis. Hay que descargar un poquillo la adrenalina. Estamos todos un poquillo así como... Mi casa, el informe. ...de la velocidad... ...de la velocidad andres. ...tubeon el andar en el de aves. Gracias por ver el video.